¿Qué es la desocupación de la población de Jujuy? Nuestra principal propuesta está centrada en los tres problemas fundamentales que tiene hoy la población de Jujuy que tienen que ver con la desocupación, los bajos salarios y por supuesto la situación de pobreza que es extendida en la provincia de Jujuy. Estos tres problemas tienen soluciones, depende de la decisión política que tome el gobernante para abordar una a una esta problemática que bueno, son productos de años de decisiones políticas equivocadas en contra de los intereses de las mayorías populares tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Lo primero que habría que hacer es generar condiciones para que miles y miles de jujeños puedan salir de la situación de pobreza en la que están y esto lo vamos a poder lograr mejorando los salarios del sector público, mejorando los salarios del sector privado pero también generando oportunidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes que se cuentan por miles que no consiguen ni un trabajo pero tampoco estudian. Le diría que no se quede en la casa, que trate de realizar alguna actividad que conduzca a que junto a otros ciudadanos de la provincia de Jujuy encontremos uniendo nuestros esfuerzos las soluciones conjuntas que requiere una situación tan crítica, tan dramática para miles de familias jujeñas. Lo gasté en comprarme unas botas que no tenía porque me fui de maestro rural a los 17 años en la escuela de la localidad de Payo, cerca de Ocloya, camino a Ocloya. Cobré mi primer sueldo en el Consejo de Educación de la provincia y me compré unas botas porque era difícil el tránsito hasta allá porque tenía que ir a Mula y muchos trechos tenía que ir a pie para llegar a la escuela donde fui maestro por un poco más de un año, allá por el año 1966. Si mal no me acuerdo, el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Un libro que es apasionante por el estilo que tiene Saramago para escribir, que no tiene puntos ni comas y que obliga al lector a volver al párrafo anterior para hilvanar la narración que él va haciendo. Realmente no tengo héroes como tales, sí tengo personas a las que uno admira muchísimo, ha admirado en su momento y sigue admirando, como ha sido Ernesto Che Guevara. Alguien que, teniendo la posibilidad de hacer muchas otras cosas siendo médico, eligió dar la batalla por una sociedad distinta, por una sociedad mejor. La pediatría. Durante 46 años desarrollé mi profesión. Desde que me recibí, me fui a hacer la residencia médica en pediatría en el Hospital Ricardo Gutiérrez de la Capital Federal, no existía en ese momento el Garrahan. Allí me formé como pediatra y desde allí nunca más dejé de hacer medicina en el sistema público de salud y de atender niños. Esa es mi pasión y ha sido hasta ahora y seguramente va a ser lo que recuerde hasta el día en que no esté más en este mundo. Gracias.